Luego tenemos el Tempo del Sol, que el Tempo del Sol es la continuación de las 7 bolas de cristal, que ya veis que primero digo uno, después digo otro. ¿Por qué? Pues porque sí que uno es la resolución de las 7 bolas de cristal, que está muy bien que viajan al Perú porque el profesor Tornasol lo han raptado y tal, y está en Perú, y descubren que está en Perú, y muy bien. Pero me gusta mucho más lo primero, las 7 bolas de cristal, porque el misterio que hay tras lo que pasa está muy muy guapo. 7 personas se van al Perú y encuentran una momia, la de Raskar Capac, y hay un señor, que esto lo dice uno de los que fue a buscar la tumba de Raskar Capac, que les dijo que ojo cuidado, ojo cuidado. Y al final hay un señor que lo traduce y tal, y lo que pone es que dentro de muchos años, 7 extranjeros van a joder la tumba de Raskar Capac, perdón si no pronuncio bien, y que van a sufrir las consecuencias pues por estas 7 bolas. Y la verdad es que hay una escena en la versión animada, porque en el cómic pues mira, ni Chun ni Fa, ¿no? Pero en la versión animada, hostia, cuando se ponen a gritar es impresionante. Y sí, bueno, la cuestión es que es un castigo, ¿no? Estos 7 exploradores pues serán castigados con estas 7 bolas de cristal, el último que queda es el que pone la pasta, ¿no? Y es el que tiene la momia. Entonces cuando reviente la momia, ¿no? Porque según él he escrito esto, cuando reviente la momia, todo se haya cumplido. La momia es destruida por una pedazo de bola de fuego y desaparece, y desaparece tanto la momia como las joyas. Y el profesor Tornasol como está pues sordo, como una tapia, pregunta dónde está su amigo, porque el que paga la expedición esta es un amigo suyo, que lo va a buscar, pero que no, que está mal. Lo va a buscar por el patio y se encuentra con la pulsera de Raskar Capac. Esto para ellos es un insulto, que un estrenajero se ponga la pulsera y lo secuestran. Y de ahí vamos a el Templo del Sol. Un es uno y un es otro y están las historias muy bien, pero como digo me gusta un poco más la primera. Me gusta más este misterio. En el segundo ya es averiguar dónde está y por qué se hizo y ya está. Y fin. Bueno, en este puesto tenemos a Tintín y los pícaros, una de las historias más chulas y que más he quemado en películas que he tenido, porque se veía hasta mal ya tantas veces que la vi. Era mi favorita hasta hace un tiempo, pero oye, qué película, bueno, qué película, qué capitulazo, qué cómic, me ha gustado mucho la historia. De hecho, aquí tiene que ver con el general Alcázar y tal, y que de hecho en varias aventuras vamos viendo como el general Alcázar es derrotado, vuelve a ganar o vuelven a joder y así va la historia, ¿no? Hasta que en este al final gana. Y esto es así. Y ya no se spoile porque es que tiene muchos años y ya, oye tú, ya está bien, ¿no? Pero si lo queréis leer es maravilloso. Y aquí también veremos cómo hay un complot contra el capitán y Tintín, porque meten en la cárcel a la Castafiore, a los Dupont y a la gente que va con la Castafiore, a la pianista y a la camarera, a la sirvienta a la que le sirve y tal. Son arrestados por el general Tapioca, pero que este es asesorado por el general Sponge, era el general capitán, bueno, por el Sponge, que era el jefe de la policía borduria, que este tío lo conocemos en el asunto Tornasol. Y bueno, pues vemos que este tío, pues, está jodiendo a estos dos, pues, a través de la Castafiore y tal. Porque también se la tiene jurada la Castafiore, porque en el asunto Tornasol, la Castafiore hace un papel que parece que no, pero es importante. Así que muy bien. Y ya en el primer puesto tenemos el vuelo 714 hacia Sidney o a Sidney, o para Sidney, no sé, pero es este, ¿vale? Me gusta mucho porque tocan un tema muy chulo, que es el de los Alien, que no se ve ninguno, ¿eh? Pero sí se ve un platillo volante. Y aunque la historia pueda parecer un poco chorra, ¿no? Porque se van a un congreso de astronautica o algo así, ahora no me acuerdo exactamente el qué, pero paran en Jakarta. Y en Jakarta, pues, se encuentran con un viejo conocido, que es el piloto de un tío multimillonario, ¿no? Un constructor de aviones multimillonario. Por razones que ya veréis, son invitados a ir con ellos, pero este señor tiene mucha pasta. Y hay un personaje, que ya he dicho que es el antagonista máximo, que va a raptar a esta gente, se las va a llevar a una islita, y a partir de ahí pasarán cosas muy chulas y sobre todo muy divertidas. Ya lo veréis, sobre todo cuando les inyectan una cosa al multimillonario en este y a otro personaje, al malvado. Oye, estas escenas son divertidísimas y mola muchísimo que hayan tocado el tema de los Aliens, aunque sea poquito y tal. Pero oye, que está muy guay y la verdad es que fantástico. Y bueno, esto sería todo. Este sería mi ranking, espero que os haya gustado. Decidme vuestro ranking si queréis vosotros. Recordaros también que en Pestaña Comunidad tendréis una encuesta para saber si queréis un vídeo de cada uno de estos tomitos de aquí, ¿vale? Plicando un poquito, pues, un poquito más mejor la historia y tal, pero aquí, porque aquí todo el rato digo, me ha gustado, no me ha gustado, que sí, que no, y qué sé. Sorradas, ¿no? Porque en este vídeo ya veis que mucho no puedo decir, porque si no sería un vídeo larguísimo y creo que este ya va a ser larguísimo. Así que, pues, si queréis un vídeo más extenso, acordaros de que tendréis en la Pestaña Comunidad la opción de, ¿queréis un vídeo guay de cada uno? Sí, no, pues, ala, votáis y ya está. Bueno, este ha sido el ranking, sé que ha sido un poco escueto porque tampoco me puedo rayar de que va todo exactamente y tal, porque es que si no se hace infumable este vídeo y creo que ya va a ser infumable de todas maneras. Pero bueno, lo bueno que tiene esta colección es que las historias mejoran mucho, la calidad de dibujo es mucho mejor en cada tomo que vamos leyendo. Y que, oye tú, que es una serie que para mí es vital en la vida, me gustó muchísimo. Tengo que leerme más cosas sobre el Jey, sobre el mundo de Tintín y tal, porque quiero leérmelo. Y supongo que si voy descubriendo cositas, pues ya las iré trayendo al canal y todo esto. Y bueno, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y nos veremos en el próximo. Hasta luego.